Ya aprendimos a hacer masa quebrada y también aprendimos cómo funzar una tarta. Ahora vamos a rellenar. Esta ecuación va a ser tarta de ricota. Y como relleno tenemos ricota, huevo, almidón, azúcar, ralladura y agua. El agua se disuelve con el almidón y se agrega en un bowl todos los ingredientes. Paso siguiente, licuar o mixear para que nos quede así bien, bien cremoso. Procedemos a tapar. La masa está estirada de un espesor de 5 milímetros, no muy gruesa, para que a la hora de cocinar no genere mucho volumen. Tapar muy bien, eso es súper importante. Recuerden que en videos anteriores ya subimos cómo hacer la masa quebrada y también cómo funzar o forrar un molde de tarta. Vamos a cortar el excedente de masa. Esa masa ya no sirve para hacer otra tarta, sí para hacer galletitas u otras preparaciones, pero ya no para tartas porque al trabajarse se genera gluten y es un poquito duro. No va a tener la misma calidad que la primera masa. Pasamos a hacer un corte en la parte de arriba, eso es para que la cocción no se infle. Llevamos al horno a 170 grados por 35 minutos y tenemos esta rica tarta de ricota. Se recomienda consumir con frutos rojos. Gracias. Gracias. Gracias.